Debido a las dificultades que enfrentan los supervisores y promotores sociales de los consejos de desarrollo para movilizarse a las zonas de atención, hoy la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia dotó de vehículos y motocicletas a estas organizaciones, beneficiando a 90 supervisores. El objetivo es que cuenten con los medios idóneos para realizar sus trabajos sin dificultad, dijo Jorge Arriagas y Fuentes, secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Según el funcionario, no contar con los medios ha sido un tropiezo para la ejecución presupuestaria de los proyectos, ya que no se desarrolla a los niveles que se desea. Tenemos promotores sociales que se encargan de ver el tema de la participación ciudadana, es un tema muy importante porque es un tema en donde se le da educación a nuestra gente en todos los sentidos, todos los sentidos que conlleven al desarrollo, pero no contaban con un vehículo para poder transportarse ni cómo llevar el material didáctico que utilizan para poder llevarle esa educación a nuestra gente en las áreas rurales. Hoy cuentan ya con ese medio de transporte y ese fue el objeto principal de dotárselos. Ahora, los programas que se establezcan semanales o mensuales se pueden cumplir a cabalidad, puntualizó el secretario.